Danna Paola Rivera Munguía Danna Paola Rivera Munguía, mejor conocida como Danna Paola, es una de las actrices más populares del momento. Pues gracias a su talento, carisma y belleza, alcanzó la fama internacional con la serie de Netflix Elite. Hace cuatro días, la intérprete de Oye Pablo impactó a sus seguidores al presumir una costosa bolsa que compró, presuntamente con el salario que obtuvo de la academia. A pesar de ella ser parte de importantes producciones en el extranjero, la actriz no ha abandonado a sus fans mexicanos, por lo que decidió formar parte del show de talentos como juez, recibiendo elogios de los televidentes. Se dice que Televisión Azteca tuvo que pagarle una gran suma de dinero a quien le dio vida a Lucrecia, para que accediera a participar en el set del concurso todos los domingos, alcanzando los 4 millones de pesos por episodio, superando el salario que se le ofreció a Belinda para que apareciera en la voz. Hace cuatro días, Dana Paola impactó en las redes al posar con un outfit conformado por una falda blanca, una blusa más oscura, un cinturón, una moderna chamarra negra, botas doradas y una peculiar bolsa, que se robó los suspiros de los amantes de la moda. La pieza de color azul es de la prestigiosa marca francesa Birkin, una de las casas más elogiadas por los expertos. Este accesorio cuesta 420.671 pesos, está hecho de piel y es considerado como un bien muy valioso, pues es extremadamente exclusivo. Esa serie de instantáneas, Dana también presumió una nueva adquisición, un tierno y pequeño peluche. Tengo un dragón mágico musical, no preguntes, es bonito, solo pon tu sugerencia de nombre aquí, redactó la cantante, junto a las imágenes. La publicación alcanzó 966.426 me gusta y 3.133 comentarios llenos de amor y admiración hacia la famosa. Ponle Pablo, para que finalmente puedas decir que lo encontraste. Hola hermosa te amo, preciosa guapa niña guapísima, Valgrón, suena a nombre de delincuente, pero por tu hermanito Valerio, Jonas como el reno que tenías en María Belén, dragoncito por los dulces de polpito mexicanos.